Esta canción se titula Mayores Cosas es mi historia hecho canción de parte del corazón de Dios para su corazón en este día Con mucho cariño para todos ustedes Gracias Señor Escúchame Sé que a veces te cuesta creer Que los milagros aún pueden suceder Los problemas han rodeado tu ser Los amigos ya no están Y el tiempo golpea tu pie Y la lluvia no ha cesado de caer Y las noticias Las noticias han mermado tu piel Escucha bien Dices que el maestro se ha ido lejos Que te encuentras mar adentro Que nada puede suceder Si tú has sido testigo de todo lo que él ha hecho ¿Por qué dudas si él tiene todo el poder? Mayores cosas Hoy verás Hoy verás Subirás Y los sueños que dejas Y los sueños que dejas y a medio hacer Y los sueños que dejas Y los sueños que dejas y a medio hacer Subirás Y los sueños que dejas y a medio hacer Y los sueños que dejas y a medio hacer Y la hora de que dejas y a niveles que dejas y a medio hacer Subiré, dilo, sobre el mar caminaré Lo prometido, lo compré sus promesas Mayores cosas, dilo Mayores cosas, las montañas subirás Y sobre el mar caminarás Lo prometido, yo sé Que cumplirás Porque no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Lo dejes ¡Guau! ¡Amén! ¿Cuántos lo creen? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!